Yo intervengo, él menciona, ustedes intervienen, nosotros mencionamos, ¿y tú mencionas o intervienes? Juntos hacemos intervención. Esto es Intervención, un nuevo programa en materia de divulgación cultural que el Instituto Potosino de Bellas Artes trae para ti. En nuestra segunda intervención te hablaremos sobre la tradicional exposición de artes visuales llamada Navidarti, actividad encabezada por el IPBA y con el cual se busca cumplir con un noble objetivo que, además, va muy de la mano con el espíritu de las fiestas de la temporada decembrina que acaba de concluir. En la sección Nuestro Talento podrás ver una entrevista con el joven ganador del premio 20 de noviembre en la categoría de dibujo y grabado Juan Pabel Horta Cervantes. Entérate de sus inicios, sus influencias, su técnica y estilo, así como de las dificultades que tuvo que sortear para llegar a ser hoy una joven promesa de las artes visuales en San Luis Potosí. En nuestro sondeo semanal descubre con nosotros cuáles son las expectativas de los alumnos de Bellas Artes para este nuevo ciclo escolar que comienza. Podrás acompañarnos a realizar un recorrido por una de las galerías del Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa, donde podrás presenciar la exposición Premios 20 de Noviembre. Además, te entregaremos la segunda parte de la entrevista que le realizamos al reconocido fotógrafo de la pasión y el compromiso con el mundo que lo rodea, Antonio Turoc. Recuerda que tú y yo tenemos una cita este miércoles en punto de las 6 de la tarde aquí en Canal 9. Intervención es nuestro espacio para interactuar, porque aquí intervenimos para mencionar.